Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, son las 20 para las 3 de la mañana, 2 y 42. Estoy transmitiendo en vivo porque recién he estado terminando de configurar acá mi cámara web y el micrófono. Quería probar ahora esto, lo que pasa es que me he conseguido una nueva cámara, un micrófono para mejorar un poco la calidad del audio y del video. Espero también poder mejorar el contenido. Estaba probando la instalación y quería hacer una transmisión en vivo, estaba probando la cámara, la cámara funciona bien, se ve con detalle, el micro también me sonaba muy bien, pero no sé cómo transmite en vivo, no sé si funciona bien o no con... si estoy transmitiendo en vivo, en verdad no sé si se escucha bien. Yo, como digo, he probado y todo funcionaba muy bien, se veía hasta el detalle de mi pelo, se ven las canas, pero no sé si se escucha bien. Igual voy a publicar esto y una vez que termine el video lo escucharé, pero si hay alguien en vivo, todavía no se conecta a nadie, también la hora es muy maleada. Pero bueno, voy a probar eso, también quería hacer un unboxing obviamente para que no sea una prueba aburrida. Y también estoy probando OBS para ver si es que se puede cambiar las pantallas, se puso una cámara arriba, una escena y tal. Y voy a hacer esto, a ver, no sé si se ve bien también. Voy a aprovechar para abrir una caja que tenía hace tiempo por abrir, pero no sé si se está viendo bien. Bueno, lo bueno es que estamos en vivo y no sé si algo está saliendo bien. Bueno, acá salen unas estadísticas interesantes. Bueno, es la primera que transmito en vivo usando OBS, utilizando este micrófono y también la nueva cámara. Entonces, bueno, sin más vamos a abrir esta cajita. Antes vamos a brindar por los nuevos juguetes para mejorar las transmisiones. Vamos a ver qué contiene esta caja. A ver, acá qué se ve es esto, qué es esto. Este es el Cali, creo. Ah, no se ve mi... Ajá. A ver. A ver, vamos a ver. Quiero probar algunas cosas. Ajá. Ajá. Y aquí se ve mejor. Esto es el cable. Estoy viendo qué se ve. Bueno, estoy probando, disculpen, pero recién estoy probando cómo funciona esto. Y me hace mucha ilusión. No sé si se escucha, si alguien está conectado todavía. No, nadie se conecta todavía. Está muy tarde, se me ocurrió transmitir, pero bueno, quería probar esto. A ver, espero si estoy yendo bien. A ver, vamos a ver qué tiene Lorenzo el Magnífico. Esta es una caja que me llegó hace mucho tiempo. Y hasta ahorita no había mostrado qué tenía. La compré en Miniature Market hace tiempo ya. Y vamos a ver qué tiene su contenido. Este es un juego, a ver, diseñado por Virginio Gigli, Flamina Brassini, con Simone Luciani. Lorenzo el Magnífico. Este es de Cool Mini or Not. Este es un juego de dados, pero los dados se usan de una manera medio rara. Los tiras y no los vuelves a colocar más. Esos valores se mantienen durante toda la partida. No son un juego realmente de colocación de dados. Y, ¿qué más? Y bueno, está acá los tableritos, la información. El juego va a partir de 14 años, de 2 a 4 jugadores. Y con una duración de 60 a 120 minutos. Originalmente lanzado por Craneo Games. Y esto fue lanzado el año 2019. Así que estamos bastante atrasados, pero es lo que hay. Bueno, si alguien se conecta, vamos a ver. Bueno, disculpad que esté probando. Esta es una prueba, así que estoy viendo cómo van apareciendo algunos mensajitos acá. No, pero son como que consejos de Facebook. Bueno, vamos a ver qué contiene esta caja. Así que estamos a dos cámaras. Ya estoy entendiendo más o menos cómo hacer esto. Lo que me preocupa es saber cómo se escucha. Pero no voy a poder escuchar hasta que tenga este video. De repente no se escuchó nada y voy a tener que grabarlo. Bueno, aquí el manual. En inglés. Lorenzo el Magnífico. Bien ilustrado. Es de uno de los creadores también del Marco Polo. Con bastante detalle. Entiendo que el juego es un gran juego. Está en el top 100 de la BGG. Y bueno, siempre quise tenerlo. Y aquí está. ¿Qué más tenemos? Vamos a ponerlo acá. Tenemos. No sé si voy a apreciar. ¿Esto hace foco o no hace foco? Creo que tuve el tema del foco. Estuve viendo unas configuraciones. Pero aquí están los datos de los líderes. Troqueles. Material para destroqueler. Estos son los que se ponen a los costados de los paneles de cada jugador. Bueno. Monedas. Parecía que estuviera un poco movido. Pero creo que así están bien las monedas. No. Efectivamente está un poco movido. El troquel ha caído aquí mal. Qué mala suerte. Ah, no. Pero aquí está bien. Qué raro. Bueno. Ahora hay que ver si. No. Este troquel está un poco movido. Ajá. Este troquel está un poco movido. El tablero. Personal de cada jugador. Este hay que desbloquearlo también. Para que puedas poner tus piezas. Está bonito los reversos de los tableros. Yo en mi pantalla veo que se ve con buena calidad. Espero se esté viendo así en vivo. Pero bueno. Este es un video de prueba. Lamento. Lamento que es este. No sé cómo se está viendo. De verdad ni si se está escuchando. Pero estoy aprovechando para hacer esta transmisión. A ver. Aquí tenemos. Justo hay alguien conectado. Disculpe que esté transmitiendo tan tarde. Pero no sé si se ve. Se está. Se está escuchando. A ver si me comentan. Seguimos aquí. Tenemos aquí. Este es uno de los tableros. De otro jugador. Del color. Bueno. Ahí o algo así. ¿Qué más? Y este es el tablero. Completo. Ah, David. David, gracias por. Justo estoy probando la cámara. Gracias David por comentar. Gracias. Muchas gracias. Estoy probando el. En la cámara. El tablero. Y el tablero. La cámara. El micrófono. Y bueno. Una cámara arriba que he puesto. Pero con OBS. Estoy usando OBS. Me estuve viendo unos manuales ahí. Unos tutoriales en internet. Cómo configurar OBS. Cómo configurar una cámara que tenía. Bueno. Que tengo acá arriba. Y. Y ahí está pues. Está funcionando creo. Ah, que bueno. Se escucha y se ve excelente. Ahora no sé si la calidad es la que yo veo en mi pantalla. Pero espero que sea. Bueno. Este es el tablero del juego. Aquí se van poniendo las cartas de los personajes. ¿No? De las acciones creo. Tremendo. Tremendo tablero. No entro en toda mi cámara. Aquí está la. La puntuación. Aquí es donde se colocan los dados. Como comenté. Es un juego en que tira los dados. Y los dados permanecen ahí durante toda la ronda. Con el mismo valor. Y tú los puedes modificar. Y puedes utilizar los valores que están ahí. Bueno. Hay que. Con más detalles se los voy a contar más adelante. ¿Qué hice? Estoy valorando. A primeros es así. Y después así. Además tenemos. Bueno. Bolsitas que siempre vienen para comentar. Están las cartas. Ahora vamos a cortar. A ver si traje una. Una tijerita. Pero me da miedo. Me van a lograr. A ver si se ve. Aquí se ve lo que estoy haciendo. Aquí creo si hace autofoco. Estuve configurando esta cámara y la cámara de arriba. Y no sé qué he hecho. Pero la de acá arriba no está haciendo foco automático. Y esta sí creo. Si yo sí. Hace foco. Bueno. Es mi primera transmisión así con dos cámaras. Con OBS y todo el rollo. Los micros con los que antes tenía. Se escuchaba siempre el eco del. Alrededor del cuarto. De donde estaba. Y no era. No era tan bueno. No eran tan buenos los micros. Ahora. Por lo que estuve probando ahorita. Cuando estuve no en vivo. La voz se sentía más. Le da más profundidad a la voz. Hay menos eco. Que es terrible. El eco ya te está tanto eco. De lo. De lo que había estado. Creo que no hace foco. Ha perdió. Como que hubiera perdido foco esto. Ah sí. Se está haciendo foco. Bueno. Ahí están las cartas. Son. Con los diferentes beneficios que te da cada personaje. Estas no son las que se ponen sobre el tablero. Estas van. Creo que en otro lado. Pero bueno. Están bien bonitas. Bien ilustradas. Con detalles. Súper. Súper gráficas. Súper útiles. Como todo buen euro. Donde las cartas. Se entiende todo lo que está en las. En las gráficas. Y estas son sí las cartas que se ponen. En el tablero. Esto. En el momento dije que en el tablero se ponían los personajes. Pero no. Los personajes no se ponen en el tablero. Estas son las cartas que se ponen en los tableros. Que son las acciones. Simplemente aquí está. De acuerdo al valor del dado. El beneficio que puedes obtener. Si es que lo utilizas. Estas son cartas. Bueno. No sé cómo funcionan. Por qué los colores. Creo que es por cada una de las columnas que aprecian en el tablero. Y bueno. Aquí es pura información clásica gráfica de los juegos. Cómo funciona. Qué valor o qué beneficios te da cada una de las tarjetas. Aquí está más. Más cartas. Más cartas de los diferentes edificios. Este es el morado. Este juego tiene una expansión. Incluso ya hay una nueva Big Box. Supongo que por eso. Yo compré eso recontra barato. Me acuerdo. A finales. A comienzos de este año. Y era porque iba a salir la Big Box. Obviamente. Y entonces eso estaba barato. Ya hay una nueva Big Box. Ya no tienes que comprar este juego básico. La expansión. Vienen estos tres dados. Me voy a otro dado más. Vienen muchos Meeples. Ahí los recursos. A ver. Vamos a ver los recursos. Para cada uno de los colores vienen estos marcadores. Y algunos vienen con... Ah. Creo que hay algunos stickers. Ajá. Que están acá. Estos stickers se tienen que pegar en los... En estos cilindros de aquí. Vienen estos trabajadores. Que todos los trabajadores creo que son morados para todos. Y además vienen los recursos. Que uno es piedra. Este es piedra creo. Este otro recurso. No sé. Que es madera de ser. Por la forma. Y... ¿Qué otro recurso hay? Ah. Creo que hay madera grande y madera chiquita. Y nada más. ¿No? Sí. Piedra grande y piedra chiquita. Este es como el... Como el Marco Polo. Que el grande vale 5. Y... Bueno. El Marco Polo el grande vale 3. Y el pequeño vale 1. Unos cubitos también de cada uno de los colores. Y eso es todo el contenido prácticamente. Poca madera. Muchas tarjetas. Y un poco de dados. Y este es el contenido del... De Lorenzo el Magnífico. Que lo tenía pendiente de abrir. Y que caballero voy a tener que... Ahora jugarlo. Porque yo cuando abro un juego voy a tener que convencer acá. Para jugar los juegos. Y vamos a tener que cambiar. Porque ya estábamos jugando ahorita. Uno ligerito. Que se llama... Este... Meeple Land. Pero ahora vamos a tener que cambiar a este. Voy a tener que desocupar la mesa. Pero bueno. Eso era lo que quería mostrarles. Era lo que les quería... Probar un poco también del... Cómo se estaba transmitiendo. Y... Ah. Sí. Se escucha bien. Me dice David. La imagen se ve más clara. Y la de arriba está algo borrosa. Ah. Ya. No pude ver eso. De repente es la luz. Claro. Es que tengo los focos acá arriba. De repente es eso. Voy a tener que ver. Pero la otra está más nítida. Te agradezco. Te agradezco mucho David. Te agradezco por los comentarios. Voy a ver qué ha pasado acá. En verdad no he configurado con mucho detalle la... La cámara que está acá arriba. Pero voy a tener que mejorarlo eso entonces. Bueno. Y esos eran los que les quería mostrar. Este es el contenido. Ahora miren de nuevo. Voy a usar OBS. Para volver acá. Ahí está. Estoy este... Estoy practicando cómo funciona esto de OBS. Mucha información hay en internet. Y uno aprende bastante. Y bueno. Entonces si esta cámara se ve bien. Bacán. Porque esta es la cámara que he cambiado. Lo que estamos viendo arriba ahorita es mi celular. En verdad. Es un... El celular que supone que te diga que graba 4K. Pero no sé cómo configurar para que el color y la iluminación sea mejor. Lo he hecho ahorita hace un rato. Pero hay una forma de cambiar la iluminación y todos los detalles de ese celular. Y bueno. Eso era lo que les quería mostrar. Gracias a la gente que se conectó. Qué bueno que está funcionando este micro también. Porque la idea es que no se escuche el eco y la bulla. Porque durante todo el tiempo que he hecho videos hace bastante tiempo. Siempre me incomodaba ese sonidito del eco de lo que se escucha alrededor. O cuando me ponía un micro acá de botón que tenía. Siempre sonaba el golpe. O no se grababa bien. Y tenía que sacarlo en otro track. En otro... Como que en otro canal. Pero ahora con todas estas herramientas que hay ahora. Puedo grabar todo a la vez. Y vamos a tener que estar editando. Ni perder el tiempo en editarlo. De frente conecto todo y grabo. Bueno. Eso era lo que les quería mostrar. Gracias por conectarse a la gente que se conectó. Y ha sido mi primer live. Así con... Mi primer streaming. Con mayor equipamiento. Bueno. Les agradezco. No se olviden seguirme en las redes sociales. Seguirme acá en Facebook. En Instagram. En YouTube. En Instagram. Estoy mostrando lo que realmente estoy haciendo. Lo que me está pasando. Gracias por verme. Y chao. Y a los que se... David. Muchas gracias por conectarte. Y por comentar. Chao.